San Miguel inició la prematrícula para los estudiantes de nuevo ingreso. Bajo medidas de bioseguridad, los padres de familia llegaron para buscar un cupo en dicha institución. Nosotros estamos en una prematrícula para lo que va a ser el 2021, de los primeros años de bachillerato general. Este día nosotros estamos recibiendo desde las 7 de la mañana hasta el filo de las 4 de la tarde a los padres de familia que han decidido venir a la prematrícula de sus hijos de lo que es el 2021 en el área del bachillerato general. La situación de la pandemia del coronavirus ha hecho que las clases del año lectivo 2020 finalicen de forma virtual. De igual manera iniciarán el próximo año, pero no así a los estudiantes que tengan dificultades con el internet. Estos lo harán de manera presencial, pero las autoridades también se preparan para que los estudiantes de segundo año de bachillerato se sometan a la prueba avanzo en el caso de la zona oriental el próximo miércoles 2 de diciembre. De la población que tenemos nosotros, que son prácticamente casi 320 alumnos, decirles que la mayoría ha tenido acceso. Han sido dos que tres que por algún motivo en la zona donde viven por conectividad no se pudieron conectar. Pero en ese caso, esos alumnos, nosotros como Instituto Nacional Francisco Gaviria de esta ciudad, estamos preparados para que el día de, o sea, el 2 de diciembre, nosotros los vamos a recibir acá en las instalaciones. Son como unos 25 alumnos. Los docentes están optimistas que los estudiantes saldrán bien evaluados en la prueba avanzo. Y es por eso que han estado trabajando constantemente en el refuerzo académico. Esta es una nueva experiencia para nosotros, para el Ministerio de Educación, para los profesores y para los alumnos. Pero dejarles decir que todas las pruebas pilotos que se han llevado a cabo por parte del Ministerio de Educación han sido un éxito. Y de esta manera, pues, nosotros enviamos un saludo a Fraterno y felicitamos la administración que ha dado y ha llevado a cabo la señora Ministra de Educación, que ha sido una de las ministras más ocupadas para sacar adelante y actualizar la educación de este país de cara al siglo XXI. La prueba avanzo se estará realizando en cuatro días, según lo diseñado por el Ministerio de Educación. El 1 de diciembre corresponde a los centros educativos de toda la zona occidental. Mientras que la zona oriental, Murazán, La Unión, San Miguel y Yusulután, la prueba está prevista para el miércoles 2 de diciembre. Y el jueves 3 de diciembre le corresponde a San Salvador. Y se finaliza el viernes 4 de diciembre con la zona paracentral del país. Las autoridades de educación estiman que 69.710 estudiantes se sometan a la prueba en todo el país. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM.